Hoy, mamá, quiero agradecerte, porque aún sin conocerme, ya me amabas. Estuviste dispuesta a dar tu vida por mí. Me enseñaste que la vida es para disfrutarse y vivirla al máximo. Perdón, porque muchas veces solo pensé en mí, sin recordar que siempre me esperabas. Hoy en tu día, quiero que sepas que te amo y que siempre te amaré. Felicia de las Madres. Televisa California nos acerca.